Maxilis de la línea Expert es un alisado semi-permanente sin formol. Antes de aplicar el producto, lavar el cabello con shampoo neutro. Secar con secador. Sobre el cabello seco, aplicar el producto por capas desde la nuca hacia la frente. Aplicarlo mechón por mechón con peine fino. Dejar actuar entre 30 minutos y 1 hora. Luego de aplicar el producto, secar el cabello al 90% con secador, realizando brushing mechón por mechón. Planchar el cabello por capas desde la nuca hacia la frente, de 10 a 20 veces por mechón, manteniendo presión constante de la raíz a puntas. Dejar que el cabello se enfríe y enjuagar con abundante agua tibia hasta eliminar todo el producto. Sobre el cabello mojado, aplicar tratamiento o baño de crema. Dejar actuar 10 minutos. Lavar el cabello con shampoo y acondicionador. Secar con secador y peinar. Com purity. Com triste. Comационador. un proyecto de color Food España. stakeholder